Hola, soy Mercedes Corbal, soy abogado senior del Departamento de Propiedad Industrial, Intelectual y Nuevas Tecnologías y llevo en la firma 15 años. La verdad es que yo no tenía nada, nada de vocación de estudiar Derecho. O sea, desde que era pequeña, mi padre me había metido en la cabeza que yo tenía que ser juez. Y me acuerdo, era muy pequeña, con 9 años, con 10 años, me acuerdo que repetía como una cotorra el artículo 1088 del Código Civil, básicamente porque era el único que había conseguido aprenderme. Pero cuando llegó el momento de la verdad, de matricularme, yo dije que no, que para nada, que yo no quería estudiar Derecho, que lo tenía muy claro y que yo iba a hacer Filología Clásica. Y básicamente fue como, ni de broma, tú no vas a estudiar Filología Clásica, tú vas a hacer Derecho. Y como me encantaba la música, me encantaba el cine, la literatura, pues me decanté por los derechos de autor. Y después ya me mercantilicé un poco más y me especialicé en marcas. Mira, ¿sabes por qué empecé a trabajar en Gómez C.P. Pombo? Es que no fue para nada casual, ni fue suerte, o sea, ni fue el destino, fue totalmente buscado. Cuando estaba estudiando el máster de propiedad intelectual de la Carlos III, en ese momento estaba dando clase en ese máster Ángel Carrasco. Nos estaba dando clases de acciones en defensa de derechos. Y en la mitad de la clase, cuando se hizo el descanso, la clase estaba absolutamente dividida. O sea, había unos cuantos que se fueron a sus casas y dijeron, mira, nos vamos a nuestras casas, y la otra mitad estábamos fascinados, pero absolutamente embelesados. Entonces, me acuerdo que cogimos nuestras cosas, nos fuimos delante y estábamos así, viéndolo, escuchándolo, mientras impartía la clase. Y ese día decidí, dice, yo quiero trabajar ahí, yo quiero trabajar donde trabaja ese señor. Así que por eso pedí las prácticas en el despacho. Bueno, creo que GAP tiene algo que lo hace muy especial y muy distinto al resto. Me parece que conjuga de una manera muy natural ser un despacho con miras internacionales, con clientes muy, muy top y que ha crecido mucho en los últimos años y que ha servido mantener un entorno muy familiar, muy cercano, ¿sabes? O sea, el despacho me parece que aúna de una manera muy orgánica modernidad y tradición. Me encanta cómo la gente joven, la gente que va llegando, viene con unas exigencias que nosotros en nuestra época ni nos atrevíamos a soñar. Y creo que el despacho lo ha entendido perfectamente y ha visto qué importante es la conciliación y qué necesaria es para todos los empleados y para todos, en todas las etapas, no solo para aquellos que tienen hijos. O sea, todo el mundo tiene derecho a desconectar, todo el mundo tiene familia, todo el mundo tiene amigos, todo el mundo tiene aficiones. Y eso el despacho creo que lo ha visto muy bien. Y además, Gómez Aceboi Pongo siempre ha sido consciente de que los trabajadores son su activo más importante y sabe que la mejor manera de mantenerlos es cuidarlos, ¿no? Y además, sabe que cuanto más felices sean, van a ser más eficientes. Un trabajador feliz es un trabajador que va a rendir mejor, que va a rendir más, que va a ser más eficiente. Y el despacho, en los últimos años, ha implementado algunas medidas que nos ayudan muchísimo a conseguir ese equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Medidas que no hubiéramos soñado con ellas cuando empezamos. O sea, por ejemplo, el comedor. Por ejemplo, también el tema de poder planificarnos, ¿sabes? De una flexibilidad horaria que cada uno, según sus situaciones personales, pueda planificarse su día, pueda planificarse su semana. Eso nos da una gran responsabilidad que nos ayuda muchísimo. Y ya, bueno, el teletrabajo con el apoyo informático que tenemos, eso ya es que viene a ser la guinda del pastel. Y no sé si vamos a quedar ahí. Yo lo veo clarísimo. O sea, con iniciativas como la creación del Comité Más por Ti, que tiene ideas buenísimas para que nos ayudan un montón. O, por ejemplo, con la creación del Comité Intergeneracional, que va a dar voz a personas del despacho de distintas edades, de distintas sensibilidades, ¿sabes? Y eso es muy importante. Eso evidencia que el despacho no va a parar, no lo va a dejar ahí. Es que al final el mundo está avanzando, ¿sabes? Y Gómez Haceboi Pomo no se va a quedar atrás. Gómez Haceboi Pomo no se va a quedar atrás.